Ya hemos llegado a Madrid. Ahora voy a buscar por dónde tengo que ir a la ciudad y me voy al centro rapidito. ¡Nos vemos! ¿Han visto? Esta es la estación de Atocha en Madrid. La estación del AVE. De los trenes. Dos horas de viaje. Ha venido volando. Ya estoy en Sol. Me voy a buscar mi hotel. ¡Qué bonito! Hay muchas tiendas. Ya estamos camino al piso donde está el hostal. Me ha costado encontrarlo. He dado vueltas un montón de veces, pero por fin ya lo encontré. Ojalá que me dejen hospedarme antes de la hora. Ya me dieron mi habitación. Este es un hostal económico en el mismo centro de Madrid. Me ha costado 50 euros por dos noches. Miren. Está muy bonito. Ese reloj. Miren el teléfono. Miren. ¡Qué bonito! Está chiquito, pero está muy cucú. Aquí estoy yo. Aquí estoy, aquí estoy. Y por aquí está el baño. Vamos a poner la luz. Es un baño muy sencillo, pero muy completito. Está muy bien. La bañera. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué se ve por la ventana. Aquí hay un escritorio. Ahí a la calle. Estamos al lado de la Puerta del Sol. La verdad es que tiene un montón de habitaciones. No sabía, por fuera se ve súper chiquitito, pero entra, llega hasta el tercer piso. Uy, estos pelos. Y es enorme. Un montón de habitaciones. Así que bueno, ya saben, si quieren venir a Madrid barato y económico, pues pueden venir a este hostal que se llama Hostal Veracruz en Sol, en Madrid. Así que está muy bien. ¡Ay! Les cuento que me fui a NYX. Me he tirado como una hora tratando de encontrar dónde estaba NYX. Y estaba a dos cuadras, dos calles de aquí. Y yo he dado vueltas casi una hora porque el Google más me llevó en sentido contrario. Es que yo lo mato al Google Maps. Lo mato. Pero ya encontré mi NYX y mi delineador. Por fin se lo voy a enseñar. Miren, estos son mi bolsita de NYX. Este es el delineador que me encanta. Mate Liquid Liner. Este, este. Ya se los voy a enseñar en algún video. Este tiene una punta fina tan preciosa. Este es el black. El negrito. Me he comprado dos porque como no sé cuándo volveré a Madrid. Y para no pedirlo por internet con envío. Y luego me he comprado este labial. Que en la casa también les voy a hacer un swatch. ¡Qué cosa más bonita! Ahorita está sellado, ¿no? Pero me lo he probado allá en la tienda. ¡Wow! Estaba a 7.90 si no me equivoco. ¡Una belleza! ¡Ugh! ¡Qué cansancio! Y mi papá llega a su vuelo. Ya está por aterrizar dentro de una hora. Yo estoy aquí. Pero oye, qué bonito es Madrid. La de tiendas que hay. Qué bestia. Hay un montón de tiendas. En Barcelona. Ay, pero aquí creo que hay muchas más. Bueno, nos vemos después. Me voy a ir a descansar un ratito. Voy a hacer pis. Y me voy al aeropuerto. ¡Chao! Sibeles, la mamá del Real Madrid. ¡Wow! Hemos venido a conocer el Palacio del Rey. Primero vamos a ir a las cocinas. Ojalá que nos dejen grabar para enseñarles un poquito qué cosas hay por dentro. Nos están guiando hasta allá. Mira, nos han dado un folleto. Bueno, esto está en español. Y así que nos vamos por allá. Estas son las cocinas. Miren qué bonitas. Aquí hay más en la cocina. Esta era la parte, me parece, donde preparaban los panes. ¡Wow! Deben venir a cada vez conocer el Palacio del Rey. Yo cumplí las entradas por Eterne y me ahorré la cola enorme que había. Entramos directito. Éramos los primeros. Si no, hay muchísima gente. Miren qué bonito. No se puede tocar nada. Esta es la zona de la vinoteca. Miren. ¡Wow! Los vinos del rey. Y seguro que estos tienen líquido algunos, ¿no? Miren, aquí se lavan las ollas. Bueno, lavaban. Para hacer sachi papas. Para hacer sachi papas. Miren, este horno para hornear jabalí o venado cuando los cazaban. Dicen que los metían aquí, colocaban aquí y los hacían girar. Bueno, para que se horneen. ¡Wow! Es enorme. ¡Wow! Este descorchador de vino gigante. ¡Wow!